Mi nombre es Yirle, colectivo Cimarron, Estado Zulia. A través de los encuentros que hemos desarrollado este año de mujeres y con la sexo, género, diversidad, encuentro nacional y con GEDES y encuentros regionales y talleres de formación con nuestras bases, un poco hablar de las propuestas en el tema de la mujer. Uno, el tema de la soberanía de nuestros cuerpos es un tema de la soberanía de nuestros pueblos. A principios de mes, a principios de año, perdón, en el Zulia hubo una violación masiva por parte de paramilitares a mujeres en un bus que iba a uno de los barrios pobres del Zulia que se llama La Concepción. Eso fue una forma típica de los paramilitares y de la guerra de asumir el cuerpo de las mujeres como un botín de guerra. De esta manera el paramilitarismo se adueña de los territorios, en este caso de un territorio fronterizo que es el Zulia. Entonces, para nosotras y para nosotros también es importante que un plan nacional tenga en cuenta que no solo el marco jurídico que hemos ganado en revolución como la ley a una vida libre de violencia para las mujeres, con eso se detiene la violencia hacia las mujeres, sino también que tenemos que generar condiciones materiales desde el poder popular para defender a nuestras mujeres. El siguiente punto es, ah bueno y también hablábamos de una campaña bastante mediática que sigue reflejando como las formas sutiles de violencia hacia la mujer que nosotros y nosotras seguimos teniendo frases como no se puede ser un revolucionario en la calle y un pinochet en la casa. Entonces, como poder materializar eso en el plan nacional. Está el tema de los aportes de las mujeres a una nueva forma de política. Eso tiene que ver con la ética del cuidado. Las mujeres históricamente nos hemos dedicado a cuidar a la población oprimida o excluida en nuestros barrios. Por ejemplo, los ancianos, los enfermos, las personas con discapacidad. Quisiéramos que quedara en el plan nacional eso, la ética del cuidado. Eso es como fundamento del comunismo, perdón, del socialismo. Que también sería emanado del poder popular. El otro tema tiene que ver con la triple jornada. Ya reconocida también en la LOT, pero que sin embargo no ha quedado explícito que cómo se puede solucionar eso. Una de las propuestas es la socialización del trabajo doméstico. Además de que en la casa se compartan los oficios que hacen parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, también tiene que ser como una propuesta del poder popular. Entre el trabajo doméstico sea más socializado, va a ser más liberada la mujer. Recordemos que es la mujer la que hace el mayor trabajo doméstico en la casa, que tiene que ver con todos los oficios, con la alimentación de la fuerza de trabajo, y que si eso sigue haciéndolo solo ella, como un trabajo gratuito, sabiendo que eso genera riqueza para el país, seguimos teniendo a nuestra población femenina excluida y reprimida. Además que es una plusvalía que nos está irradiando, explotada. Esa es la mujer, el orgasmo. Bueno, yo creo que si se me quedó en otro punto se lo... El orgasmo popular. Ajá, bueno, y la de nuestra campaña del orgasmo popular, que también fue una propuesta que salió del encuentro de Cogedes, que habla sobre sumar en verdad la felicidad, la mayor felicidad posible. Y eso tiene que ver con una sexualidad libre, compañeros. La capacidad reproductiva de nuestra sociedad está privatizada. Está privatizada, ¿por quién? Por el patriarcado. Está privatizada por la ciencia, que es la que define realmente cuántos hijos vas a tener. Los métodos de planificación también han sido definidos por la ciencia que ha querido oprimir y aparte que venen a las mujeres. ¿Cómo? Que por eso no hay métodos... Por eso no hay métodos anticonceptivos para los hombres, exacto, solo los utilizamos las mujeres. Y también un sistema cultural que hace que nuestras mujeres en los barrios, nuestras chamas, crean que ser mujer es ser madre. Entonces, desde los 14 y 13 años nos estamos embarazando. ¿Eso qué significa? Que la capacidad reproductiva, la fuerza de trabajo está privatizada. Y eso tiene que quedar en el plan nacional, que nosotros necesitamos desprivatizar esa capacidad reproductiva. Por eso hablamos de un orgasmo popular y es el sentido de liberar a la mujer, liberar nuestra sexualidad y liberar nuestras relaciones personales que están basadas en la opresión y la explotación. Bueno, en virtud de que hubo dos compañeras que socializaron sus intervenciones, les dejamos cuatro minutos para que fuera evitativa. ¡Gracias!